Recibe estos cabeles madre mía Que son alegres y rojos como el coral Porque día de las madres son todos los días Por eso te vengo a felicitar Hoy es día de todas las madres del mundo Y a todita les dedico mi canción Porque quiero que se sientan muy felices Y una rosa dejaré en su corazón Porque quiero que se sientan muy felices Y una rosa dejaré en su corazón Te traen regalos y muchas flores Luego te abrazan, te besan y se van Pero se alejan con mucha tristeza Porque les duele dejarte en soledad Madre, solo hay una a la que nos brinda su amor Muchos no valoran tanto esfuerzo y su sudor Por eso a mi madre yo le llevaré un clave Y un abrazo yo le brindaré De su regazo no me apartaré Hasta que lo quiera Dios Música Madre mía Madre mía aquí te traigo mil flores Cada una por si daño te he causado Espero madre mía que me perdone Quiero tenerte siempre a mi lado A Dios pido vida para mi madre Que la conserve como el más lindo regalo Pero hay unos que ya la tienen muerta Y los hijos viven destrozados Y otros la tienen pero no la valoran Y se conforman con llevarle regalos Música Te traen regalos y muchas flores Luego te abrazan, te besan y se van Pero se alejan con mucha tristeza Porque les duele dejarte en soledad Música Madre solo hay una en la que nos brinda su amor Música Muchos no valoran tanto esfuerzo y su sudor Música Por eso a mi madre yo le llevaré un clave Y un abrazo yo le brindaré Que su regazo no me apartaré Hasta que lo quiera Dios Música 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 Música